Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorada yo te juro que yo misma no comprendo el porqué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti estoy contenta no quisiera que de nadie te acordaras te emocionas hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento de que yo te conocí cuídame pues no hay nada en nuestro futuro no hay nada en nuestro futuro con el cariño que te di sí 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 Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Y te diente a ti Y quiéreme Quiéreme hasta la locura Y a ti sabrá la maldura Que yo estoy, que yo vuelvo a vivir Y a ti sabrá la maldura De pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Y a ti sabrá la maldura Y a ti sabrá la maldura Déjame, Dios, que te di. Déjame, que te enamoré, que te enamoré, que te enamoré, que te enamoré. Déjame, que te enamoré, 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 que te enamoré. Por eso es mi espalda, yo estoy subiendo por ti. Por eso es mi espalda, yo estoy subiendo. Gracias.